...información en vivo, nos conectamos rápidamente con Adrián Pérez. Adrián, buenos días, cuéntanos, ¿dónde te ubicas? Aurelio, ¿cómo estás? 8.45 de la mañana. Estamos en la Universidad Nacional de Trujillo, exactamente en los exteriores del Auditorio de Humanidades, porque esta mañana se va a realizar un evento bastante importante que va a reunir a autoridades de toda la región La Libertad. Estamos hablando del Seminario de Prevención de Riesgo de Desastre y para que nos puedan detallar todos los detalles, vamos a conversar con el Ingeniero Hipólito Cruchaga, quien es Director de INDECI en La Libertad. Ingeniero, buenos días, bienvenido a Solte. Cuéntenos los detalles de este importante encuentro. Bueno, este seminario está dirigido para todos los alcaldes electos y también al señor Gobernador, conjuntamente con su equipo técnico y algunos también con sus dirigidores y consejeros regionales. La idea es que el 1 de enero que asumen, tengan un bagaje de conocimientos y también la base de datos de contactos, porque muchas de las veces el 1 de enero ya las emergencias están en desarrollo o se generan ya sea por diversos eventos. Entonces, justamente para que no empiecen de cero, hoy día se les ha convocado para explicarles todo lo que se llama gestión de riesgo de desastre. El marco normativo, la estrategia financiera, o sea, de dónde pueden tener fondos para aplicar. También vamos a ver lecciones aprendidas. Entonces, el tema es completo. Va a ser un mediodía en donde han sido invitadas las instituciones técnico-científicas y también conjuntamente con los especialistas de INDECI y de CENEPRED se va a dar este seminario. ¿Cuántos alcaldes estarán hoy día aquí en el Auditorio de Humanidades? Bueno, se les he invitado a todos. Se les he invitado a todos. Todos, todos, todos. Entonces, el tema es de que ya va a depender de ellos. De repente están de viaje, pero pueden mandar a su futuro gente general o de repente al jefe de defensa civil, inclusive los regidores también, porque lo que necesitamos es que no empiecen de cero. Esa es la mayor preocupación que tiene, en este caso el Estado peruano, a través del Instituto Nacional de Defensa Civil. Que nuestros alcaldes no tienen por qué empezar de cero. ¿Y el seminario es solamente por hoy, este día, o tal vez se va a extender en los posteriores días? ¿Con otras actividades? No, concretamente es hoy día, pero justamente vamos a ponernos contactos porque la primera quincena de enero ya deberíamos reunirnos con su jefe de defensa civil para fortalecer los conocimientos y establecer las relaciones que tenemos. Normalmente nosotros tenemos grupos WhatsApp, por ejemplo, donde cualquier aviso meteorológico inmediatamente es dado a conocer. Las alertas de Cenami o IGP, inclusive de la DHN, ¿no? Cuando hay terremotos muy fuertes en el mar. Ingeniero, hay una preocupación en toda la región y es también el incremento de incendios forestales. Hemos sido testigos de diferentes de estos acontecimientos. Hubo en Cascas, también en otros lugares de la región La Libertad. ¿Actualmente estos incendios ya han sido controlados? Sí, mire, estamos terminando el periodo de incendios forestales que normalmente empieza en septiembre porque en esa temporada no hay lluvias, ¿no? Y entonces los señores agricultores cosechan y se le va juntando el rastrojo y ¿qué sucede? Comienzan a quemarlo para deshacerse del rastrojo, si había una plaga, inclusive queda ceniza como abono para su terreno. El problema es que siempre hacemos el llamado siguiente, no lo hagan solos, porque generalmente en el campo se devoca el incendio, no hay una forma rápida de comunicarse y ahí es el problema, ¿no? Entonces, normalmente hasta el 15 de diciembre, que ya donde arrecen las lluvias un poco más fuertes, vamos a estar muy atentos al tema de incendios forestales. Ha habido al momento en Cascas, ha habido en Curgos, ha habido en Julcán, en Guamachuco, ¿no? De los que tenemos reportados. Inclusive acá en Trujillo hay unos pastizales también ha habido. Entonces, ¿qué sucede? De que es el evento ahorita que está, pero usted sabe que todo el año tenemos eventos diversos y para eso hay que estar preparado. Así es. Bien, entonces ya va a iniciar esta reunión, este seminario. En los próximos minutos ¿Todavía pueden llegar las autoridades? No, sí. Sí, sí, que vengan. Nosotros sabemos que tienen agendas porque también hay transiciones que también nos convocan, pero les hacemos el llamado. ¿Por qué? Porque acá las emergencias son imprevistas y si no estamos realmente preparados es donde una emergencia que puede ser controlada pasa a ser un desastre, donde ya no hay un control y afecta a población, en medios de vida, etcétera, ¿no? Venga, ahora entonces es muy importante la participación y sobre todo el compromiso de las autoridades que iniciarán el primero de enero su gobierno, su gestión. Con esta información vamos a regresar a Estudios Centrales. Somos Sol TV, siempre primeros en Información Regional. Bien, Adrián, muchísimas gracias por esta información. Bueno, ya la hemos escuchado, ¿no? Importantísima la participación, pues, de nuestras próximas autoridades justamente para estar preparados ante cualquier tipo de situación de este tipo. A esta hora de la mañana hoy